Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a tocar los acordes de la canción Hola Don Pepito La canción la vamos a tocar en los acordes La mayor Mi mayor Fa sostenido menor Y Si menor Nada más, con esos cuatro acordes Nosotros vamos a ejecutar la canción Primero la toco y luego le doy algunas pautas Dice más o menos así Eran dos tipos requetes finos Dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi finos Eran dos tipos desbaratados Y se encontraban en una esquina Se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de Don José Hola Don José A su estrella por casa Por su casa Ya pasé Y a usted a mi abuela A su abuela ya la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José A su estrella por casa Por su casa ya pasé Y a usted a mi abuela A mi abuela ya la vi A su estrella por casa A su estrella por casa Adiós Don José Nada más Eso lo repite cuatrocientos mil veces Y al final lo hace un poquito más rápido Hola Don Pepito Hola Don José A su estrella por casa Por su casa ya pasé Y a usted a mi abuela A su abuela ya la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José La pueden repetir Mil ochocientas veces Lo importante Es sacar una sonrisa A nuestros engreídos de la casa A nuestros pequeñines Bueno La forma de tocar Esta canción Simplemente me estoy ayudando Con este dedito El dedito Que toca Los bajos Las cuerdas Cinco Y la cuerda seis Este dedito hace los bajos Y estos tres dedos Responde Se va para arriba Bien va para arriba O sea Es más o menos así ¿No? Uno Dos Uno Responde Dos Responde Uno Responde Uno Responde Dos Responde Pero De manera más rápida Sería así Estos tres dedos Están tocando Estas tres Tres cuerdas ¿No? La segunda La tercera Y la cuarta ¿No? Respectivamente Sería así Y esa misma Posición Y esa misma ejecución La hacemos para todos los acordes ¿No? Acá también en Fa sostenido Y eso es todo Ahora si no es tu registro de voz Tú puedes trasladar la canción ¿No? Si no te gusta en La La puedes correr A Si mayor O A Do mayor Sería más o menos así Sería más o menos así Eran dos tipos Re Que te Si no Depende ya de tu De tu voz Inclusive le puedes hacer el Sol Ya depende de tu registro de voz Bueno Espero que les haya gustado Chau Chau No te gusta en la canción No te gusta en la canción